El físico-culturista Yuri Cortés regresó a El Salvador tras ganar el sábado una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la modalidad de fitness clásico físico-culturismo. El atleta arribó al país tres días después de subirse al podio y fue recibido en el aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero por sus familiares y amigos. Cortés rompió con los protocolos y dirigió unas palabras a las personas que acudieron para ver su llegada. Este premio es para los salvadoreños, es para todo mi pueblo, es para ustedes también porque son parte de mi familia. Estoy feliz, estoy extasiado. Yuri Rodríguez confirmó que su próximo evento son los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo del 11 al 14 de octubre próximos. Este es un informe de laprensagrafica.com.